en el trabajo que día a día realizan tan noablemente los mercados sobre ruedas. Ha habido una serie de sucesos o eventos trágicos que nos forzan a convocar esta reunión. Hace algunos días un niño pierde la vida, hace un mes una ambulancia no pudo entrar a rescatar a una persona, derivado del problema de conglomeración que existe en ciertas plazas de mercados sobre ruedas. Asimismo un problema secundario pero no menos importante y lo hemos platicado de alguna forma en lo individual con todos y cada uno de ustedes, es el problema de la basura que ya está sobrepasando los límites de lo permisible y está generando una carga extra al ayuntamiento. En ese tenor es muy importante reiterarles y comentarles que haremos próximamente de la mano de todos y cada uno de ustedes sustentado en las plazas autorizadas ante esta autoridad municipal. Un recorrido por las más de 500 plazas que se encuentran en la ciudad de Tijuana. Arrancamos en próximos días acompañado por ustedes en un recorrido para ver los límites de las plazas sobre ruedas. Haremos en esos mismos recorridos énfasis y le hacerán un levantamiento de todos los accesos que se permitan accesos a unidades de emergencia y a los mismos vecinos de ciertas plazas donde hemos recibido reiteradas quejas en la Secretaría de Gobierno, en la Presidencia Municipal y en la misma sindicatura que nos ha comentado el síndico procurado. Estamos para ordenarnos, si no hay orden, último llamado, estamos de acuerdo. Y la otra es la capacitación de los aquí presentes inspectores, que por favor se les pide que sean profesionales en su trabajo y no se sientan agentes de la PGR que lleguen con mucha preferencia porque pueden ver reacciones del pueblo también. Tal vez a ellos nunca les ha tocado ver al pueblo en el residuo y levantarse en contra de la autoridad. Y no lo queremos ver, pero sí quiero que haya mucho respeto en el trato hacia los compañeros que yo represento que nosotros representamos. La cancelación de plazas es cuando hay una reiterada queja y no cumplimiento al reglamento respecto a mercados sobre ruedas. Existe una facultad por parte de la Secretaría de la Dirección de Inspección para cancelar una factibilidad que se le haga la palabra de mercados sobre ruedas en cualquier colonia de la ciudad. Por eso la idea de este ejercicio es arrancar un recorrido a partir de este lunes es revisar tanto documentalmente como geográficamente y territoriamente así la ubicación y los límites que marcan los permisos para la construcción de espacios en su caso o hacer operativos constantes para retirar a los piratas.